¡Únete a la familia Kids Hut! ¡Kia! Me estoy aburriendo. ¿Podrías parar de leer y hablar conmigo? ¿Aburrido? ¿Cómo puedes estar aburrido, Tofu? ¿Por qué no escribes una historia tuya? ¡Ah! No puedo inventar una historia, Kia. Especialmente estando tan aburrido. Parece que no sabes sobre Alicia en el País de las Maravillas. Alicia en el País de las Maravillas En un día soleado, Alicia estaba sentada junto a su hermana, mientras ella estaba leyendo. Su hermana había estado leyendo toda la mañana, y Alicia ya estaba muy aburrida. Lo pensó por un momento, y decidió pedir a su hermana que se detuviera. Cuando iba a hacerlo, vio corriendo a un pequeño conejo, blanco, con ojos rosados. ¡Es tarde! ¡Debo apunarme! ¡Es tarde! Diciendo esto, corrió hacia su madriguera. Alicia de pronto se interesó en lo que acababa de ver, y decidió seguir al conejo. Se acercó a la madriguera, y se asomó por ella. De pronto, el agujero se abrió, y Alicia cayó dentro. Cayó durante un tiempo que le pareció muy, muy largo. ¡Nunca dejaré de caer! ¡Qué clase de agujero extraño es este! Finalmente cayó de pie, en una grande y vacía habitación. La habitación tenía tres puertas de diferentes tamaños. Vio al conejo en la puerta más pequeña, justo antes de cerrarse. Pero la puerta era muy pequeña, no más grande que el lápiz que Alicia tiene en casa. ¡Debo llegar al otro lado de esa puerta! ¡Pero cómo lo haré! ¡Es muy pequeña! Luego, Alicia vio una pequeña mesa en una esquina de la habitación. Se acercó y vio una pequeña botella con una poción rosada con la etiqueta ¡Bébeme! Junto a ella, había una pequeña llave Del tamaño de la cerradura de la puerta pequeña Creo que esta es la llave de esa puerta Me pregunto qué me hará esta poción Ah, voy a probar Y así, Alicia tomó la llave en una mano Y bebió la poción de la botella De pronto Alicia ya no podía ver la parte de arriba de la mesa La botella vacía de la poción rosada se le hizo muy pesada Y cayó de su mano ¡Se estaba encogiendo! ¿Qué me está pasando? ¡Me estoy encogiendo! Cuando Alicia fue lo suficientemente pequeña para atravesar la puertita Dejó de encogerse Alicia corrió hacia la puerta La abrió Y entró por ella Se encontraba en el más hermoso jardín que había visto jamás Pero no podía disfrutarlo porque era muy pequeñita Y todas las flores y las plantas eran muy grandes Oh, desearía ser más grande El conejo blanco la escuchó Se acercó a ella Y le ordenó groseramente Ve a mi casa y trae mis guantes y mi abanico Alicia no sabía por qué el conejo era tan grosero con ella Quizás no le gustaba que lo siguieran Sin embargo, decidió seguir las instrucciones Porque tenía curiosidad Y quería ver la casa del conejo Cuando entró en la casa del conejo Vio sobre la mesa un pastel que lucía delicioso Tenía una etiqueta en la bandeja que decía ¡Cómeme! Alicia tenía ya muchísima hambre Incluso olvidó tomar el almuerzo Así que decidió comer el pastel Tan pronto como lo probó Comenzó a crecer de nuevo Hasta que ya no cabía en la casa No veía los guantes del conejo por ningún lado Pero tomó el abanico Y decidió salir de la casa Al salir de la casa Comenzó a encogerse de nuevo ¡Oh no! ¿Qué es esto? ¿Alguna vez volveré a ser de mi tamaño normal? Un lado de mi hongo te hará ser alta Y el otro lado hará que te encojas Alicia se volteó a mirar Quién le estaba hablando Era una oruga sentada sobre un hongo Rápidamente comió un pedazo de helado que le señaló para crecer Y volvió a su tamaño normal Le agradeció por su ayuda y preguntó ¿Cómo puedo volver a casa? ¿Podrías decirme por favor? Ese camino conduce al sombrerero loco Y el otro a la casa del conejo blanco Esta vez fue un gato trepado en un árbol quien habló Alicia le agradeció Y tomó el camino hacia el sombrerero loco No quería encontrarse con el conejo grosero de nuevo Te veré de nuevo esta tarde en el palacio de la reina ¡Alto! Para avanzar Debes responder a mi pregunta correctamente ¡Oh! Me encantan los acertijos Por favor Pregúntame Dime ¿En qué se parece un cuervo a un escritorio? Alicia lo pensó por un rato Pero no supo la respuesta al acertijo ¡Oh! No sé cuál es la respuesta a tu pregunta ¿Podrías decírmela tú? El sombrerero loco se sorprendió Nunca nadie le había preguntado la respuesta de su acertijo Oh bueno Yo tampoco lo sé Nosotros no sabemos nada aquí Puedes continuar por el camino Así Alicia continuó hacia el castillo de la reina Donde estaban jugando croquet La reina era muy desagradable Y poco razonable Si no le agradaba a alguien Inmediatamente ordenaba a sus soldados Que le corten la cabeza Sus guardias cometieron un error ese día temprano Así que los convirtió en las cartas para el juego Cuando la reina vio a Alicia Le ordenó que jugara el croquet con ella Vas a jugar al croquet conmigo Y si yo pierdo Ordenaré que te corten la cabeza Sí, su majestad Alicia fue muy cuidadosa Pero la reina era terrible jugando Y Alicia tuvo que esforzarse para perder Ah, perdiste Si lo quisiera rodaría tu cabeza por eso Una trompeta sonó a lo lejos Y el conejo blanco apareció La corte real está ahora en sesión Y tú serás juzgada ¿Juzgada? ¿Por qué? Ni siquiera he hecho nada Has sido acusada De robar pastelillos con forma de corazón De la cocina de la reina Primero No sabes cómo se juega al croquet ¿Y ahora te atreves a robar pastelitos de mi cocina? Debes ser castigada Que le corten la cabeza Esto es absurdo Ni siquiera he robado nada Apenas llegué al castillo Y comencé a jugar con la reina Alicia miró al conejo blanco Al sombrerero loco A la oruga Y al gato de Cheshire Todos la estaban mirando Y sonreían ¿Qué está pasando? Alicia sintió que alguien tocaba su hombro Era su hermana ¡Despierta Alicia! ¡Te dormiste! ¡Sentada a mi lado! ¡Es hora de ir a comer! ¡Oh, qué sueño tan raro tuve! ¡Te prometo que no volveré a decir que estoy aburrida mientras lees! ¡Esa es una historia muy extraña Kia! La próxima vez que estés leyendo Yo escribiré mi propia historia en lugar de aburrirme Ok Pero yo debo ser la primera a quien se la cuentes ¿Bien, Tofu? ¡Sí! ¡Estas galletas están riquísimas! ¡Las comeré para siempre! Tofu ¿Has pensado que pasaría si las galletas tuvieran vida? ¿Vida? ¡Eso me recuerda a un cuento! El hombre de jengibre Hace tiempo vivía una vieja pareja Un día, la anciana preparó una galleta de jengibre con forma de hombre Apenas el hombre de jengibre estuvo cocinado Saltó veloz de la bandeja Y huyó corriendo por la ventana Y gritando ¡No me coman! Corrió tan rápido como pudo La pareja trató de perseguir al hombre de jengibre Pero era muy rápido para ellos Pronto, un cerdo hambriento Vio al hombre de jengibre y dijo ¡Alto! ¡A mí me gustaría comerte! Y se sumó a la persecución El hombre de jengibre era muy rápido y dijo ¡No pueden atraparme! ¡Soy el hombre de jengibre! Un poco más adelante Una vaca hambrienta lo vio Y dijo ¡Alto! A mí me gustaría comerte Y también se sumó a la carrera ¡No pueden atraparme! ¡Soy el hombre de jengibre! Luego apareció un caballo Y el caballo se sumó a la persecución Finalmente El hombre de jengibre llegó al río Y se detuvo Porque el agua dañaría su masa Llegó un astuto zorro Y quería comérselo Pero fingió ser amable Y se ofreció a ayudar al hombre de jengibre Le pidió al hombre de jengibre Que subiera a su cabeza Para que así Pudiera ayudarlo a cruzar el río El hombre de jengibre Le temía tanto al agua Que aceptó Apenas llegaron al otro lado del río El zorro lanzó al aire al hombre de jengibre Abrió su gran boca Y se lo comió Ese fue el fin del hombre de jengibre ¡Ja, ja, ja, ja! No quiero que mis galletas estén vivas Y se las coma el zorro ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Disfruta tus galletas, tofu! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Kia, tú me cuentas muchas historias con grandes moralejas! Pero creo que nunca me has contado tu cuento favorito ¿Cuál de todos es? ¡Ja, ja, ja! ¡Tofu! Eso es cierto La verdad es que no te he contado mi cuento favorito ¿Quieres que te cuente uno de mis cuentos favoritos? ¡Sí! Jack y las habichuelas mágicas Había una vez Una viuda que vivía con su único hijo Llamado Jack Sus vidas eran muy duras Y tenían mucho tiempo viviendo en la pobreza Jack era demasiado joven para trabajar Vendieron todos los muebles y otras cosas de la casa Para poder cubrir sus necesidades básicas Hasta que al final les quedaba una vaca Que les daba leche todos los días Y que ellos vendían en el mercado para comprar pan Un día, la pobre vaca vieja ya no pudo dar más leche Y Jack le sugirió a su mamá Creo que deberíamos vender esta vaca Y sacar buen dinero de la venta Así que Jack se fue a vender la vaca en el mercado En el camino, conocí a un carnicero ¡Oh! ¿A dónde vas, pequeño? Voy al mercado a vender esta vaca Y obtener buen dinero por ella ¡Oh! ¿Para qué complicarte e ir tan lejos? Tengo una muy buena oferta para ti Sacó del bolsillo cinco habichuelas Muy raras y se las ofreció a Jack Jack parecía confundido Sobre si esa oferta era de verdad tan buena ¡Oh, Dios mío! Son tan hermosas ¿Cómo llamas a esto? Habichuelas, y son mágicas Si las plantas, en la noche, en la mañana ya habrán crecido hasta llegar al cielo ¡Vaya! Mi mamá estará muy feliz de verlas Gracias, señor carnicero Y Jack se fue con ganas de mostrarle las habichuelas mágicas a su mamá Pero para su decepción, su mamá se enfureció y le gritó ¡Te vas a la cama de inmediato! Tomó las habichuelas y las tiró al patio por la ventana de la cocina Y se fue a la cama llorando sin consuelo A la mañana siguiente, Jack se despertó y miró por la ventana Y se sorprendió al ver un gran tallo que subía hacia el cielo ¡Oh, por Dios! ¡Este tallo es enorme! Tengo que escalarlo para ver hasta dónde llega Subió y subió y subió y subió Hasta que su casa parecía un puntito en el suelo Finalmente, Jack llegó al final del tallo Y era un lugar muy, muy diferente De repente, apareció una hermosa dama y dijo Hola, Jack No me conoces, pero yo sí te conozco Y sé todo sobre ti El castillo que ves Pertenece a un gigante que se robó Todo el dinero de tu padre Y lo asesinó Tu mamá te ha ocultado este secreto Para protegerte Él te lo debe, Jack Y la dama desapareció en el aire Jack se quedó allí parado, pensando Sin duda me lo debe a mí y a mi familia A lo lejos, donde terminaba el camino Se veía un enorme castillo Fue hasta el castillo Y golpeó la enorme puerta Una mujer gigante abrió la puerta Se veía aterradora y le gritó a Jack ¿Qué quieres? Si pudiera usted, señora ¿Me daría algo para poder desayunar? La verdad no he comido nada desde ayer La mujer gigante, aunque se veía fea y cruel Tenía buen corazón Y le ofreció a Jack un plato con gran desayuno Pero le advirtió Debes terminar rápido Antes de que mi marido, el gigante, vuelva y te coma Pero de repente, sonó un gran golpe en la puerta Y la mujer agarró a Jack Y lo escondió dentro de la enorme cetera Al abrirse la puerta, el gigante entró y rugió Fí, 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 fó, fú, fú Huelo la sangre de un humano Esté vivo, esté muerto Moleré sus huesos para hacerme un pan ¡Tonterías! Estás equivocado ¡Hueles la piel del buey! Así que se sentó a la mesa Y se comió el buey que su esposa le preparó para desayunar Al terminar, le dijo a su mujer Trae mis bolsas de dinero Comenzó a contar el dinero Pero tenía tanto sueño Que se durmió sobre la mesa Sus ronquidos resonaban muy, muy fuerte Jack, aprovechando esta oportunidad Salió de la tetera Agarró las bolsas de dinero Y corrió hacia la puerta Antes de que el gigante despertara Bajó por el tallo Y llegó hasta su casa Y no volvió a mirar hacia atrás Dio un suspiro de alivio Y corrió hacia su madre Mamá, mira lo que tengo Somos ricos La madre y el hijo vivieron muy cómodamente Hasta que una tarde Cuando su mamá no estaba Decidió subir de nuevo al castillo del gigante Y ver qué pasaba allá arriba Así que escaló la planta Y llegó de nuevo al castillo Allí, parado en la puerta Vio a la mujer del gigante Pero ella no lo reconoció Porque esta vez estaba vestido muy elegante Si usted pudiera, por favor Dijo él ¿Me daría algo para desayunar? Vete, niñito La última vez que vino un niño Robó la bolsa de dinero de mi marido Pero como ella tenía buen corazón Le ofreció desayuno Y en ese momento El gigante tocó la puerta Y ella rápidamente Escondió a Jack en el horno El gigante entró y gruñó Fí, 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 fú, fú, fú Vuelo la sangre de un humano Esté vivo o esté muerto Moleré sus huesos para hacerme un pan Pero la esposa del gigante Volvió a decirle que estaba equivocado Y le ofreció un gran desayuno para comer Después de comer Le pidió a su mujer Trae mi gallina dorada La mujer trajo a la gallina Y el gigante le gritó A poner En ese momento La gallina puso un huevo de oro Y Jack quedó impresionado al verlo Y vio rápidamente Como el gigante se quedaba dormido Y nuevamente Salió del horno Tomó a la gallina Y corrió hacia la puerta Pero la gallina Empezó a cacarear El sonido Hizo que el gigante se moviera Pero siguió durmiendo Jack bajó por el tallo Y fue directo a ver a su mamá Y le dio la gallina dorada La madre y el niño Eran tan ricos Que tenían mucho más dinero Del que nunca podían gastar Un día Estaba sentado tranquilo Y pensó de nuevo En la planta Y decidió que quería Volver a escalarla Pronto llegó De nuevo al castillo Pero esta vez Decidió ocultarse Y escaló la pared De la cocina Del castillo Y se metió en el horno El gigante El gigante entró Rugiendo Más fuerte que nunca Fí, 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 fú, fúm Huelo la sangre De un humano Esté vivo O esté muerto Moleré sus huesos Para hacerme un pan Pero la mujer Estaba segura De no haber visto Al niño Esa mañana Y tras quejarse mucho El gigante Se sentó A desayunar Y apenas Terminó su desayuno Llamó de nuevo A su mujer Tráeme mi arpa Canta Ordenó el gigante Y cuando el arpa Empezó a cantar Se oyeron Los sonidos Más hermosos Y en poco tiempo El gigante Se durmió Profundamente Jack Que estaba esperando Ese momento Salió del horno Y escaló la mesa Para llevarse el arpa Pero cuando empezó A correr Para escapar El arpa Empezó a gritar ¡Amo! 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 El gigante Se despertó Justo a tiempo Para ver a Jack Saliendo por la puerta De la cocina Con un gruñido Aterrador Vio a Jack Corriendo con el arpa Y salió Tras él El pequeño Jack Corrió Tan rápido Como pudo Mientras agarraba Fuerte al arpa El gigante Dando enormes Zancadas Alcanzó a Jack Y lo había atrapado De no haberse Desbalado Por culpa De una roca Antes de que pudiera Levantarse Jack Comenzó a bajar Por la planta Y cuando el gigante Llegó hasta el tallo Jack Ya iba A medio camino Hacia su casa El gigante Comenzó a bajar También Pero apenas Jack Vio que venía Empezó a gritar Mamá Tráeme un hacha La viuda Corrió Trayendo el hacha Jack Corrió Hasta la planta Y cortó El enorme tallo En dos El gigante Cayó Haciendo Un gran ruido Y Sin duda Ese fue Su final Pero la madre Tenía un consejo Muy importante Para Jack Jack Lo que el gigante Le hizo a tu padre Fue malo Pero no debiste Haber sido Tan ambicioso Él cosechó Lo que sembró Pero la codicia Es mala También Jack Estuvo de acuerdo Con su mamá Y prometió No ser codicioso Y vivieron felices Para siempre Vaya Kia Este cuento Fue toda una aventura Si Tofu ¿Y tú sabes Por qué es Mi cuento favorito? No Dímelo La historia Es sobre Un niño valiente Que quería luchar Contra la pobreza Y en cierta forma Pudo también Vengar Lo que le pasó A su padre Pero a la vez También olvidó Que lastimar al gigante Una y otra vez Y otra vez No era ético Y robar en la casa De aquel gigante También iba Contra la moral ¡Oh! Esa es una idea Enorme Para mi pequeño cerebro ¡Ja ja ja! Vamos Ya vamos tarde Para la cena Mami está esperando Hey Tofu ¿Quieres venir conmigo? Veo que en mi alcancía Tengo suficiente dinero Para comprar libros Y juguetes Para los niños De orfanato ¿Podrías ayudarme A comprar Y distribuir Los regalos? ¿Vas a regalar A otros niños Todo lo que tienes Ahorrado? ¿Cómo puedes hacer eso? ¿No quisieras Comprarte algo Para ti? Tofu No podemos Siempre pensar Solo en nosotros A veces Debemos ayudar A las personas Que no tienen Las mismas posibilidades Déjame contarte Una historia Sobre la bondad Robin Hood Esta historia Ocurrió hace mucho Mucho tiempo En Nottingham Inglaterra Cuando el rey Richard Reinaba en el país Su hermano menor El príncipe John Fue un príncipe malvado Que estuvo a cargo Del reino Mientras el rey Estaba en la guerra El príncipe John No era amable Con la gente Común de Nottingham Y no tenía Consideración Con los pobres Durante su mandato Los ricos Eran más ricos Mientras los pobres Eran más pobres Los pobres No tenían a nadie Que los ayudara Excepto Robin Hood O el ladrón encapuchado Como era conocido Robin Hood Tenía un compañero fiel Llamado Pequeño John Robin Hood Robaba a los comerciantes ricos Y a las caravanas Del príncipe Que llevaban Los enormes impuestos Recaudados De los pobres Cuando cruzaban El bosque de Sherwood Que era el lugar De Robin Hood Camino a la tesorería Del príncipe Y distribuía El botín Entre los pobres Su generosidad Lo hizo ganarse El nombre De príncipe De los ladrones Entre la gente común Y muchas recompensas Eran anunciadas Por el sheriff A cambio De su captura Pero esto no detuvo A Robin De hacer Sus buenas acciones Un día Cuando Robin Hood Y sus amigos Habían robado Otra vez Una caravana Del príncipe El príncipe Llamó al sheriff De Nottingham Al palacio Esta será La última vez Que Robin Hood Nos humilla A mí Y a mis hombres Sheriff ¿Qué están haciendo Sus tropas? ¿Por qué no han capturado A ese ladrón aún? Lo estamos haciendo Todo su alteza Le aseguro Que lo tendremos pronto Más le vale De no ser así Alguien más Se la ha castigado El sheriff Hizo un nuevo plan Con sus hombres Decidió anunciar Que una competencia De tiro al arco Se llevaría a cabo En Nottingham Y el ganador Sería nombrado El mejor arquero De Nottingham Y también ganaría Un beso De la donceña Marían Un día Tuck El amigo De Robin Hood Vino a visitarlo ¿Has escuchado Sobre la competencia De tiro al arco Que el sheriff Anunció para mañana? Sí Tenemos a Fryar Y los hombres Y yo Pensamos Que Robin No debería ir Es una trampa Ideada por el sheriff Toda Inglaterra Sabe Que Robin Hood Es el mejor Arquero que hay Robin no necesita Ir Y probar nada allí Te preocupas Demasiado Pequeño John Relájate Iremos Y nos divertiremos Mañana Y para asegurarnos De que nadie Nos reconozca Usaremos disfraces Disfraces Y así Al día siguiente Robin Hood Y sus amigos Usaron disfraces Y fueron a la competencia Justo como Robin Justo como Robin Predijo Nadie fue capaz De reconocerlo Pronto Era el turno De Robin Hood De disparar Las flechas Hizo el primer tiro Y atinó Justo en el centro De la diana La multitud Aplaudió A este arquero Desconocido Entonces Tomó otra flecha Y disparó De nuevo Esta otra También atinó Al centro La multitud Aplaudió Más Los aplausos Llamaron La atención Del sheriff Y volteó A ver Cuál era La razón Para entonces Robin había tomado La tercera flecha Y disparó Dio en el centro También Cuando con la cuarta Flecha Hizo lo mismo El sheriff Se dio cuenta De algo Ese no es un desconocido Ese es Robin Hood Nadie puede Disparar Cuatro flechas De ese modo Atrápenlo Toda la multitud Se alteró Cuando los hombres Del sheriff Arrestaron A Robin Hood ¡Córtenle la cabeza! Pero el pequeño John Se movió Rápidamente Agarró Al príncipe Y le puso Un cuchillo En la garganta Suéltenlo Inmediatamente Los hombres Del sheriff No tuvieron Más opción Que dejar Ir a Robin Hood El príncipe De los ladrones Y sus amigos Se alegraron Y se fueron Del campo De tiro al blanco Pero no Sin que antes Robin Hood Saltara a la torre Y robara Un beso De la doncella Marian De vuelta Al bosque De Sherwood Robin Hood Y sus amigos Se reunieron Y celebraron Tenías razón Robin Hood Hoy fue Muy divertido El sheriff Tenía esto Planeado Seguro que Sorprendiste A la doncella Marian También Bueno No tanto Como se sorprenderá El príncipe Cuando se dé cuenta De que robamos Cuatro bolsas De oro De su tesorería Durante la competencia De tiro al arco Del sheriff Todos comenzaron A reírse Guau Kia Esta es una historia Muy inspiradora Sobre no ser egoístas Y ayudar A los necesitados Voy a cambiar Mi forma de ser De ahora en adelante Estoy muy orgullosa De ti Tofu Esa es una gran decisión Sigue haciendo Buenas obras Tuviste un buen cumpleaños Tofu Sí Muy bueno Y mira todos los lindos regalos Que tienes Sí ¿Qué? ¿Qué pasa? No pasa nada Solo que pensaba Que la abuela Pudo haberme dado Un mejor regalo Que solo una rosa Tofu No está bien Que digas eso ¿No notaste Su amor por ti Que la hizo volar Atravesando el país Para estar aquí Contigo hoy? Amor Pero eso no es un regalo Quizás pienses diferente Una vez escuches La historia De la reina de la nieve La reina de la nieve Hace mucho tiempo En una pequeña aldea Vivían dos vecinos Que eran mejores amigos también Sus nombres eran Gerda Y Ken Se querían mucho El uno al otro Como símbolo De su amistad y amor Un día Ambos plantaron Una rosa Cada uno En su jardín delantero Cada mañana Iban juntos Y regaban sus plantas Y las cuidaban Cuando el invierno llegó Gerda Invitó a Kay ¿Por qué no vienes a mi casa En la tarde? Mi abuela prometió Hacernos una taza De chocolate caliente Y contarnos una historia Está bien Gerda Iré cuando termine De hacer mis quehaceres Como prometió Kay fue a la casa Y fue a la casa de Gerda En la tarde Cuéntanos la historia De la reina de la nieve Abuela Va No hay una reina en la nieve Todavía crece Todavía crece En esas historias Pero Kay No sabía Que la reina de la nieve Sí existía Y que tenía Un espejo mágico En el cual podía Ver a cualquiera Y justo en ese momento Ella estaba mirando A la sala de Gerda Donde estaban sentados No creen en mí ¿Verdad? Le enviaré mis flechas De hielo Que lo volverán frío Todo el amor Se irá de sus ojos Y su corazón Se congelará Y la reina de la nieve Lanzó sus flechas De hielo Hacia Kay Tan pronto Como entraron En la casa de Gerda Llegaron directo A los ojos Y al corazón De Kay ¡Ay! Mis ojos ¿Qué está pasando? Me duelen ¿Qué pasa, Kay? ¡Ah! Mi corazón Me duele también ¡Kay! ¿Qué sucede? ¿Estás bien? De pronto El comportamiento De Kay Hacia Gerda Cambió ¡Oh! Deja de ser Una idiota Gerda No pasa nada Aléjate de mí Diciendo esto Empujó a Gerda Hacia un lado Y se fue a casa En los días siguientes Lanzó miradas frías A Gerda Y no le volvió a hablar Amablemente Él ni siquiera Iba a regar Las rosas Que había sembrado Una mañana Cuando Gerda Estaba regando Las plantas Vio a Kay Subir a un carruaje Con una mujer Que estaba vestida De blanco Tenía la piel Como diamantes Y su cabello Era de color plata Gerda Supo inmediatamente Que era la reina De la nieve Decidió seguirla Pero el carruaje Se desvaneció En el aire Así que fue Con su abuela Toma Mira en este espejo De mano Y sigue Lo que te dice El espejo Solo te dice En la verdad Gerda Tomó el espejo De su abuela Y miró en él El espejo Le dijo Que buscara El jardín De la flor Así que Gerda Fue a buscarlo Mientras tanto Una vez Que la reina De la nieve Llegó al palacio Le dijo A Kay Que se sintiera En casa Desde ahora Esta es tu casa Ahora Nunca te irás De aquí Y una vez Que tu corazón Se congele Serás mío Para siempre De vuelta En la aldea Gerda 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 encontró El jardín De la flor Y entró El jardín Estaba lleno De las más hermosas flores Que Gerda había visto jamás Se enamoró de ellas Inmediatamente Pero no tenían olor Las flores Sorprendida Gerda se agachó Y tocó Una de las flores Para entender Si eran reales Tan pronto Como tocó Una flor Volvió La fragancia De todas Las flores Y la señora De la flor Apareció Frente a ella Gracias Le has regresado La fragancia A mis flores ¿Quién eres tú? Soy la dueña De este jardín Soy la señora De la flor ¿Puedes ayudarme? ¿Has visto A mi amigo Kay Pasar por aquí? Se lo ha llevado A la reina De la nieve ¡Oh no! ¿La reina De la nieve? Ella fue Quien se llevó La fragancia De mis flores Yo no he visto A Kay Cruzar por aquí Pero debería Intentar por el río En las afueras De la aldea Gerda Agradeció A la señora De la flor Y se fue Al río Allí vio Un bote Que la estaba Esperando Se subió En el bote Y la llevó Hasta un barco Pirata A bordo del barco Gerda vio A muchos piratas Incluida Una chica pirata Hola ¿Puedes ayudarme? Estoy buscando A mi amigo Kay La reina De la nieve Se lo ha llevado No conozco A ningún Kay Y si lo supiera No te lo diría Porque una vez Que estás En el barco Pirata No te pude Ir Debes estar Aquí No Por favor Debes dejarme Ir Kay Es mi amigo Debo Salvarlo Amigo ¿Dices? Eh Bueno Nunca he tenido Un amigo Bien Te ayudaré Si prometes Ser mi amiga Si por supuesto Me encantaría Ser tu amiga Muy bien Toma mi reno Es el reno Más rápido Del mundo Y sabe Donde está El palacio De la reina De la nieve Gerda Agradeció A la chica pirata Y subió A la espalda Del reno Tal como la chica pirata Prometió El reno Sacó a Gerda Hacia el palacio De la reina De la nieve En un momento Gerda se bajó Del reno Y entró En el palacio ¡Key! ¡Key! ¿Estás aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy aquí para llevarme a mi amigo conmigo ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tu amigo ya no existe más! ¡Míralo! Parado allí En la esquina En solo unos minutos Su corazón Se congelará Y entonces Será mío Para siempre Gerda volteó A ver Hacia donde señaló La reina de la nieve En la esquina Estaba Kay Sus labios Estaban azules Y sus ojos Fríos Gerda corrió hacia él ¡Kate! ¡Soy yo! ¡Tu amiga! Como Kate no respondió, ella agarró su mano El toque de su vieja amiga devolvió el color a los ojos de Kate Alentada por su cambio, Gerda lo empujó ¿Recuerdas todas las veces que nos divertimos en casa? Y nuestras rosas que tenemos en los jardines del frente Esto no tiene sentido, su corazón se congelará pronto Al oír esto, Gerda no aguantó y comenzó a llorar Cuando estaba llorando, sus lágrimas rodaron desde sus ojos hasta la mano de Kate Tan pronto esto pasó, Kate miró a Gerda y sonrió Gerda, mi amiga, viniste por mí Esto es imposible, nada puede con mi maldición Ella trató de alejar a Gerda de Kate Y allí fue cuando el espejo de la abuela de Gerda cayó de su bolsillo Cuando la reina miró en él, le habló Reina de la nieve, te has equivocado Hay un poder más fuerte que tu maldición Y es el poder del amor Al oír esta verdad, la reina de la nieve comenzó a llorar Y pronto se disolvió en una piscina de sus propias lágrimas Oh, ahora me siento terrible, Kia Creo que no he sido justo con la abuela Bueno, aún tienes tiempo de hacer las cosas mejor, Tofu Sí, tienes razón, Kia Iré a verla y a disculparme No olvides darle un beso y un gran abrazo Kia, ¿no ibas a ir a la fiesta de tu amiga? No, Tofu Mamá me pidió quedarme contigo en casa esta noche Porque ella y papá regresarán a casa muy tarde Oh, no Lo siento, Kia Por mi culpa no podrás ir a tu fiesta Está bien, Tofu A veces debemos sacrificar cosas por las personas que queremos Como lo hizo la sirenita ¿La sirenita? ¿Es una historia? ¿La sirenita? Cuéntame la kia, por favor La sirenita Hace mucho tiempo había un reino del mar en el fondo del océano El rey de los mares tenía seis hermosas hijas que eran sirenitas Todas ellas eran muy hermosas Pero la más joven de ellas era la más bella de todas Tenía un rostro gentil Grandes ojos redondos Y una voz más dulce que la de cualquiera en el mundo Cuando la sirenita cumplió sus quince años de edad Su abuela la llamó a su habitación Ven aquí, querida Hoy estás cumpliendo quince Y de ahora en adelante Puedes ir al mundo de arriba Solo recuerda La gente de arriba es muy diferente a nosotros No tienen una hermosa cola de pez como nosotros En su lugar tienen dos piernas Gracias, abuelita He esperado por este día mucho tiempo Cuando regrese Te contaré sobre todo lo que ve allá arriba Esa noche La sirenita subió a la superficie del agua Mirar a las estrellas Y sentir la brisa fresca tocar su cara La dejó sin aliento Estaba acostumbrándose a esa sensación Cuando vio un gran barco cruzar frente a ella A bordo había muchos hombres Y estaban celebrando el cumpleaños De un joven príncipe que estaba cumpliendo dieciséis La sirenita estaba hipnotizada con lo guapo que lucía el príncipe No podía apartar su mirada de él Mientras el barco navegaba frente a ella Estaba tan distraída con él Que no notó que una tormenta se estaba formando en el cielo Y el mar comenzó a enfurecerse El barco pudo avanzar solo un poco más Cuando la tormenta se alzó Los marineros trataron de ponerlo a salvo Pero muchos hombres Incluido el príncipe Cayeron al mar La sirenita se acercó hacia él Y lo salvó de ahogarse Lo llevó a tierra firme No te preocupes Estás a salvo Abre tus ojos Pero el príncipe estaba inconsciente La sirenita decidió buscar ayuda Como no consiguió ayuda Volvió al lugar donde estaba el príncipe Ella lo vio rodeado de muchas personas Una hermosa princesa Estaba arrodillada a su lado Mientras otros trataban de despertarlo El príncipe abrió sus ojos Y la sirenita estaba aliviada Por ver al príncipe a salvo ahora Tú salvaste mi vida Gracias El príncipe no sabía nada sobre la sirenita Ni siquiera sabía que había sido ella Quien realmente salvó su vida Esto rompió el corazón de la sirenita Ella volvió a la casa de su padre Le contó a sus hermanas y a su abuela Lo que había pasado Olvídalo, niña Los humanos y nosotros somos muy diferentes Para estar con él Tendrías que lograr que él te ame Más que a nada en el mundo Incluso más que a sus propios padres ¿Cómo podría eso pasar? Piénsalo Pero la sirenita no podía olvidar al apuesto príncipe Cada noche ella visitaba el lugar donde lo había dejado Luego de salvar su vida Un día decidió visitar a la bruja del reino de su padre Quizás había un modo de hacer que la sirenita esté con el príncipe Sí, hay una manera Puedo enviarte la tierra sobre el mar Perderás tu cola de pez y tendrás piernas Si para la segunda puesta de sol Logras que el príncipe te ame más de lo que ama a sus propios padres Podrás estar con él para siempre De no ser así Morirás y te convertirás en espuma del mar Pero a cambio Tú deberás darme tu voz Pero sin mi voz ¿Cómo voy a hacer que el príncipe se enamore de mí? Aún tienes tu hermosa cara y lindos ojos También serás la más hermosa bailarina que nadie ha visto jamás Ahora ve En un instante La sirenita se encontró en la tierra Su cola de pez se convirtió en piernas Esto le causó dolor Pero no podía ni siquiera gritar Porque la bruja le había arrebatado su voz De algún modo La sirenita llegó hasta el castillo del príncipe Había una gran celebración allí dentro Pero los guardias no dejaron entrar a la sirenita Porque no sabían quién era ella Y ella no podía responderles cuando le preguntaban sobre eso Así que no le permitieron entrar En algún lugar del castillo Comenzó a sonar música Recordando lo que la bruja dijo sobre el baile La sirenita comenzó a bailar Oh, nunca había visto a alguien bailar tan hermoso Quizás ha venido a bailar para la familia real en la celebración Oh, es una bailarina Déjame llevarla a la corte Cuando la sirenita llegó a la corte real Ella vio que la celebración era por la boda del príncipe La sirenita tenía el corazón roto Pensó que ahora el único modo de conocer al príncipe Sería bailar y llamar su atención hacia ella Y así, ella bailó una hermosa danza para la familia real Cuando el príncipe la vio, se acercó a ella Hola, joven chica Te he visto en mis sueños ¿Quién eres tú? En su corazón, el príncipe esperaba que ella fuera la persona que lo había rescatado del mar Tenía ganas de oír la voz que lo había salvado cuando estaba muriendo Pero ningún sonido se escuchó cuando la sirenita trató de responder Perdóname, creo que estoy confundido entre tú y alguien más Pero, por favor, acompáñanos El príncipe la condujo al barco donde se celebraría la boda Muchas personas le hablaron, pero ella no pudo responder a nadie La princesa fue especialmente amable con ella y se hizo cargo de ella Sé que tú salvaste al príncipe aquel día Gracias, porque gracias a ti encontré el amor de mi vida Por favor, quédate con nosotros La sirenita vio que la princesa y el príncipe se amaban uno al otro Y estaban muy felices juntos Ella decidió no seguir más al príncipe Él pertenecía a otra mujer A pesar de que le dolía el corazón al dejarlo ir Ella felizmente asistió a la boda Y a todas las celebraciones que se llevaron a cabo al otro día Se acercaba la noche El segundo atardecer estaba por ocurrir Las sirenitas sabía que moriría Y se convertiría en espuma del mar Mientras estaba allí mirando al príncipe y a su princesa Escuchó algunas voces detrás de ella Se dio la vuelta para mirar Sus hermanas estaban allí en el agua Pero todas tenían el cabello muy corto ahora En lugar de las largas trenzas que ellas solían tener antes ¡Hermanas! ¿Qué están haciendo aquí? ¡Hemos venido a salvarte! Fuimos a ver a la bruja A cambio de nuestro cabello ¡Nos dio este cuchillo! Si apuñalas al príncipe en el corazón Antes de la puesta del sol ¡Te salvarás! Dándole el cuchillo a la hermana menor Todas las otras hermanas se desvanecieron bajo el agua de nuevo La sirenita se quedó allí Sosteniendo el cuchillo contra su corazón Miró a los recién casados una vez más Sabía lo que tenía que hacer Cuando el sol se puso lanzó el cuchillo al mar Adiós, mi amor Y así, para la felicidad de su amado príncipe La sirenita sacrificó su propia vida Y se unió al mar como espuma Kia, esa es una hermosa historia Eso demuestra cuánto amaba la sirenita al príncipe Gracias por no ir a la fiesta y quedarte aquí conmigo Eso es porque te quiero, mi pequeño hermanito También te quiero, mi querida hermana Kia Para tus rimas y cuentos favoritos Y más Únete a la familia Kids Heart Suscríbete aquí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!